respete la voluntad desde españa lanzan advertencia a maduro tras atornillar salto el gobierno español pidió que se publiquen de manera íntegra y verificable las actas de las elecciones presidenciales de venezuela del 28 de julio desde españa clama por las actas para reconocer los resultados reales en venezuela esto un día después de que la corte suprema venezolana dio por buena la victoria de nicolás maduro para poder reconocer los resultados de las elecciones presidenciales de venezuela es indispensable que se publiquen de manera íntegra y verificable las actas con el resultado de las votaciones de manera que haya plena transparencia reclamaron fuentes oficiales del ministerio de asuntos exteriores del gobierno de pedro sánchez en tanto esto no se produzca no podemos reconocer el resultado de las elecciones insistieron en estas fuentes prometiendo que el gobierno español seguirá trabajando para que se respete la voluntad democrática del pueblo de venezuela con sus socios europeos y latinoamericanos finalmente reclamaron una solución política basada en el diálogo y la negociación entre los venezolanos y venezolanos y para que se hacen las detenciones y se mantenga la paz social que el país necesita el jefe de la diplomacia de la unión europea joseph borrell se manifestó este viernes en el mismo sentido que el gobierno español nosotros seguimos diciendo que hay que probar este resultado electoral y de momento no hemos visto ninguna prueba y mientras no veamos un resultado que sea verificable no lo vamos a reconocer explicó la prensa el acto representante de la unión europea para asuntos exteriores en santander en el norte de españa al margen de un coloquio en este momento estamos intentando que los 27 países de la unión europea fijen una posición sobre los últimos acontecimientos en venezuela añadido